Hola que tal mis amigos de YouTube Sean bienvenidos a este nuevo videaje Antes de comenzar con este video Quiero recomendarles el video que subí De 24 horas en el cine Ya que me meto al cine 24 horas Ya que estos lugares, porque son cines, antro, teatros Todas las que se encuentran todavía cerrados Y para que lo vayas a ver Te dejo el link del video en la descripción Y si no, te dejo el link para que vayas a ver Ese video al final de este video Entonces sin más que decir Vamos a pasar El día de ayer hice un YouTube falso Digamos No puse mi nombre No puse mi rostro No soy yo Y hice pasar por una mujer Más que nada para hacer el experimento De lo que sufre una mujer En las redes sociales Ya que pues Hay ciertos casos O he tenido amistades Que pues dicen que los hombres Las acosan mucho Las les dicen una cosa No van a ocupar Y más que nada amigos Quise experimentar este Este suceso Como pueden ver Aquí les voy a dejar la página Del Facebook falding Puse una foto De una amiga Que pues va a salir Más que nada Centrada Para que no nos No nos vayas a meter En el YouTube En este video Entonces pues como pueden ver Pasé 24 horas Con este Facebook Este La verdad amigos Es No sé Como le hacen las mujeres Las muchachas Para poder Aguantar todo Digamos Yo pues cree Ese Facebook Este Y lo de cree Sin mentirles Tenía Como Dos minutos De haber creado El Facebook Ese Y empezaron a llegar Muchas solicitudes Muchos mensajes Que el otro Que lo di O sea Llegaba una solicitud Cada un segundo Como pueden ver Pues aquí Está El video Este Más que nada Censurado Pero ahí pueden ver Como llegan De solicitudes Como llegan De mensajes Había Había vatos Que creo que era un árabe El vato Este Que me mandaba Me marcaba el vato Acá rato Acá rato Acá rato Acá rato Acá rato O sea Yo no No es que yo sea gay Yo no sé Este A mí me gustan las mujeres Pero Mira amigo Te voy a dar un consejo Que si tú quieres Contentar a una mujer Si tú quieres No sé Pasar Este Ratos Íntimos Con esa mujer Este tipo Yo me lo he hecho Así Yo digo La neta No lo vas a percibir Pero voy a decir Porque O sea Nunca había visto Un vato O sea Yo soy hombre Si Pero la neta Yo nunca he conquistado Una morra Nunca he Este Pues hecho eso De que Estarmos Estando una morra Me lanzó La mensaje Y llamándole Acá chingue No Porque últimamente Al último Las morras Te van a bloquear O sea Te van a decir Este tipo No me está chingando Lo voy a bloquear Entonces mira Un consejo Es de que Si a ti te gusta Una mujer Mira Mejor Si la ves en la calle Y te gusta Conquístala Pero conquístala bien Amigo No necesitas Estar Este Chingle Y mandando Fotos de pax Y o sea Es muy molesto Porque realmente Yo anoche No pude dormir Porque estaba Marquimarquimarquimá O sea No porque Dijeras Eh pues quiero Pasarme Por una persona Tanta No Sino que Quise experimentar Lo que Lo que experimenta Una mujer Porque he tenido amigas que me han dicho Es que esta batiendo como lo están No, es que pasa esto Es que pasa lo otro Y la verdad, o sea Quise darme la tarea porque pues Ya ve que hoy en día Hay una aplicación nueva Que se llama FaceApp Donde pues te puedes convertir Puedes cambiar de sexo En el bot Pues más que nada de eso se trata el video Sino para que Para ver que tanto Que tanto incumbe En la vida personal de una mujer O sea, si, si Que hay mujeres muy bonitas, que hay mujeres muy guapas Que uno como hombre dice Orale, esta chava pues La neta, si me la rifo Conquistarla, pero la neta No se como que es una mujer de mi manera Creo que hay que llegarle por su lado Si es enamorado de una mujer Pues mira Pero conmigo es que Pues La La Ya que La vez es un ciroso Oye, es así Pues no viste su coco O sea, no viste su mano Este Y si O sea, pues Así le cosas bonitas Como No necesitas Estar mandando La vida Y si O sea, no viste su amor Y si Ser detallista Ser romántico Dedícale canciones Y si trabaja en tu trabajo En donde tú estás O vive Pues trata de hablarle Pero Pero Este Con una Con respeto Con Tratala Con delicadeza Hablan de con delicadeza Tratala Hazla sentir Que Para ti No hay otra persona Más que ella Tratala como una reina Este No se Por tu La gente Pero la neta Así nunca Así nunca vas a conversar Una No Porque La neta O sea Mi experiencia Fue Es que El vato Estaba Chingue 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 Y luego No más Era él Era O sea Les aceptaba La solicitud A todos los vatos Y los vatos Apenas Se le aceptaban Y luego Los segundos Todos Matando Las promesas Y Y Y Chav Y Que Eso Que Lo Que O sea También Hay que Respetar Como Es un hombre Tiene que Respetar La privacidad De una Más Que Nada Pues Como Pueden Ver Aquí En este Video Que yo Grabe Como Vemos Las llamadas Como Vemos Los Mensajes Los Packs Todo Eso O sea Ya no Gana Nada Tiene que Tiene que Respetar A las Mujeres Hay que Darles Lugar Hay que Darles Lugar Y Tiene que Tiene que Mi Novia No La Conquiste Así Como Ya La Conquiste Digamos En Facebook La Conocí Pero Yo No Yo No La Molestaba Tanto O sea Porque Yo Trabajaba O sea Llegaba Salía El Trabajo Y Lo Primero Que Hacía Era Mandarle Hola Y Ella Cuando Tenía Tiempo No Se Me Contestaba Hola Y Así Todo Con Respeto Yo Que Se Hacía Muy Irugido Tanta La Trabajaba La Trabajaba La Centro De La Ciudad La Trabajaba Que Trabajaba La Trabajaba Trabajaba Que Estar De La Cabeza Y Después Al Conectivo Cierre Trabajaba No Puedo Mentorar Aquí En Trabajaba 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 Pues Más Que Nada Trabajaba Trabajaba Pues A La Mujer Hay Que Respetarse Le Hay Que Hablar Con Amor Hay Que Respetarse Le Como Una Reina Hay Que Con Sentir A La Mujer Hay Que 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 No Esto No Había Trata De Contentar Trabajaba Trabajaba Y En La Discusión Del Facebook Pues Decía Que Ahora Dicto Que Nos Vatos De Joder Joder O sea Por Lo Más Que Quiera Que Más A Contestar A La Morra De Tu Facebook Que Estás Muy Guapa Pues No La Le Contestá Esto O sea No Es Conectivo Dale Su Tiempo Y Pues Trata De Evitar Los Malos en el taje de los lazos pesos, o sea, había unos vatos que se me hacieron te amo, así dicen, sin conocerme los vatos, o sea, que yo me sacaba de pedo, o sea, no hay que me sacaba de pedo, sino que yo estaba risa de lo que ponía en la calle, se me ponía en la calle, se me ponía en la calle, o sea, hay que darle su respeto a las mujeres, así que pues, sin más que decir, llegamos al final de este video, también te voy a recomendar que te suscribas a mi canal, que le des like, y que te suscribas al canal de JackyBlog, ya que pues, he estado subiendo videos, aquí te voy a dejar abajo el link de la descripción, para que vayas y lo sigas, porque estamos probando, así que pues bueno amigos, que pasen un buen día, y ya saben compas, que eres el número uno, nunca lo olvides, eres el número uno compa, echarle ganas, y nos vemos.